Hola, somos Santa Tejeda, del Tecnológico de Monterrey. E Itzel Hernández, también del Tecnológico de Monterrey. El proyecto a mí me dejó una manera de ver a través de las personas las diferentes necesidades que tenemos como sociedad. También una idea semilla de cómo contribuir desde mi trinchera y nuevas perspectivas sobre lo que nosotros como sociedad necesitamos, para dónde vamos y sobre todo el integrar, sumar, generar sinergias significativas para todo lo que sigue como humanidad. A mí el proyecto WSTEM, lo primero que me dio fue una plataforma para conocer a otras personas que ya existían y que ya estaban por ahí regadas en el mundo y que estaban igual de preocupadas que yo por las mismas circunstancias, desiguales de participación de las mujeres en áreas de la ciencia y la tecnología. Y a través de los años lo que me dejó el proyecto WSTEM fue más ganas de seguir haciendo acciones, de seguir impactando y sobre todo de ampliar las redes y los cambios que nos ha dejado a nosotros como personas que somos parte de diferentes instituciones, con ese compromiso y con esa visión de que tenemos que continuar haciendo cada vez más grande el grupo. ¡Gracias!